Música Ya se nos ha acabado, se nos ha acabado Oye no esperenme, yo creo que ya vamos Música Música Nosotros ya vamos a contarle mis hijos Para que no se quede grabado porque entraba y nos vemos en tres semanas subiendo videitos y nos vemos en tres semanas 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 y nos vemos en tres semanas